Muchísimas gracias, les vamos a mandar con mucho cariño y gratos ojos míos Ingratos ojos míos no me dejan en paz, cada vez que te miro te quiero más y más Con estos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer Llorar, llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te podré olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufriré por ti Ingratos ojos míos porque serán así Y ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Si verte te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufriré por ti Ingratos ojos míos porque serán así Ingratos ojos míos Compadre dime si ya aumentó para aventar el lobo luego otra Si espérame Porque traigo un whatsapp de mi vieja que me dice que voy a dormir con el perro wey No hay pedo pero con el choneño ni frío te da wey Valió madre porque ahorita que saludos para mi vieja y saludos para mi vieja y yo no le mandé saludos wey ¡Gracias!